Música Amigos de Azta Aims, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos nuevamente con PES 2018, en este caso Liga Master Vamos a continuar nuestra carrera con el Lille, no arrancamos de la mejor manera, pero recuerden que nuestro objetivo es quedar entre los 9 primeros Bueno, hoy vamos a tener dos partidos, vamos a enfrentar por la Liga de Francia al Toulouse de local y también vamos a enfrentar al Dijon por la Copa Francesa Así que atentos con eso, a ver si podemos conseguir alguna victoria en los dos partidos Cositas para comentar, primero, confianza al propietario 47%, está bajando un poco, pero igualmente falta mucho, como les digo Recién arrancamos de la Liga y bueno, cuando consigamos una o dos victorias seguidas, ahí nos vamos a poner a tiro Segundo decir que en Leyenda es muy difícil PES 2018, he probado jugar con equipos, a ver, con el Lille amistosos o con otros equipos así de promedio bajo Y es muy difícil hacer gol, la verdad que marca muy bien la máquina, así que nada, intentaremos, intentaremos buscar otra victoria Ya conseguimos una, intentaremos buscar una victoria Bueno, por el momento acá no tenemos nada, chicos, vamos a ir al siguiente partido del día de hoy Vamos a avanzar en el tiempo Creo que no me faltaba nada, ¿no? No, me habían pedido jugadores pero ya cerró el mercado de pases No tenía mucha plata Las, eh, ¿cómo es? Los dorsales los cambié, así que estamos, estamos Bueno, voy a intentar hacer un cambio táctico Uh, casi se me va la voz Voy a intentar hacer un cambio táctico Vamos a dejar solamente un mediocampista central defensivo Y vamos a poner a Tiago Méndez un poquito más adelante, ¿ok? Vamos a adelantar un poco la línea Eh, y también, esperen, vamos a poner a Bernard más adelantado Y a Gassi también Quería ver el tema del capitán Sigue dándole la capitanía a otro jugador Aumentaba un poquito el espíritu Recuerden también que tenemos un espíritu muy pero muy bajo Eso también va a ir cambiando a medida que vayamos jugando y ganando partidos Quería ver si con algún otro sube No, estamos igual Bueno, chicos, vamos a jugar ahí Nuevo partido frente al Toulouse A ver el estadio Vamos a ponerlo al azar Que esto siempre me lo habían dicho Y al azar El césped corto Vamos, chicos, eh A ver si podemos ganar este partido Seguimos jugando en leyendas Seguimos jugando 7 minutos Quiero ver si podemos conseguir la victoria Hay que agarrarle la mano Hay que ir tranquilo No me importa si pierdo dos partidos No me importa si empato Ya lo dije en varios videos Juego porque me divierto Y la idea es que se diviertan ustedes Creo que no tiene gracia ganar todos los partidos Como tampoco tiene gracia Bajar la dificultad Para intentar ganar Creo que jugar en leyendas es muy lindo por eso Porque podés ganar y podés perder Y hace que sea todo mucho más competitivo No quiero salir campeón con todo lo que juegue Quiero cumplir objetivos Mi objetivo es quedar noveno Vamos a intentar cumplirlo Vamos, eh Y otra cosa también Es que Lo que está pasando Lo que yo estoy viendo Es que los equipos Estaba mirando el de abajo No lo vi Otra cosa es que Los equipos contra los que juego No sé si serán todos así Ok Defienden con todos abajo O sea Muy poquitos arriba Dale Gassi Dale Gassi Dale Gassi Dale Gassi Vaya Gassi Me gusta Es buena Gol Vamos En la primera Dale Nico Bien, bien Buenísimo Bueno, bien Bien Arrancamos con un golcito Ya me entusiasma Me entusiasma Muy bien el Gassi Ahí Como un cargo Terrible, eh Centrazo Bien Bien Nico Blaine Anticipándose 1 a 0 Bueno, arrancar así Me da un poquito de alivio Me quita un poquito la presión Para que se dé concentrado Bien Bien Arquerito Va a ser No, va a ser un partido Este Pero terrible, eh Bueno, a ver chicos Si podemos sacar esta Atentos, eh La va a tirar al centro para mí Arriba Arriba, por favor Ay, menos mal Bien Saque de arco Bueno Tranquilo Vamos a intentar salir jugando Hacer todo bien Guarda con esa Bien Ahora sí Seguimos Está bien Era para el otro Tranquilo, tranquilo Cortita Y todavía falta Una eternidad Si, si, si Es verdad Vamos Bien No Ay, casi la pierdo Ahora sí No, al medio O el pase Eso me da bronca Cuando uno se los pase Cuando uno se los pase a donde yo quiero Bueno Habrá que sufrir Sácasela, por favor Qué golazo Qué grande mi arquero Por favor Un monumento ¿Cómo es? En Sheama ¿Cómo es? En Sheama Va, Monico No te dejes de anticipar Bien Ah, pero Lo dejo en suelo a todos Ay, Dios Yo te digo El 1-0 Lo firmo De acá a la China Ya le estoy diciendo Ojo que estamos con formación nueva también No, como no anticipan a Blandi Es increíble Se va, se va Creo que va a ser la única llegada No sé si tendremos otra Vamos Vamos a ver si nos funciona esta formación Si nos ayuda un poquito Capaz no nos ayuda Puede ser también Cortito, vamos Ahí va Ahí me gusta Ahí me gusta No Era para el otro Vamos Ahí va Es buena Ay, hay poquito Vale, vale Vamos, vamos Bien, la marca Vamos, muchachos Nos adelantamos un poquito En la cancha Dale Epa, falta No No hace falta eso Para mí me ha sido falta Bueno Se la dejo pasar Tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Sabes cuándo? Vamos Bien Ahí va Tranquilo Pásame por acá Ahí me gusta Un poquito de amave Esta es buena Esta es buena Tomónico Muy buena Bomba Era buena Era buena Rebotón en central Vamos Vamos No, al medio Al otro Vamos No sale nadie Bien Bueno chicos Terminó Terminó el primer tiempo Estamos 1 a 0 Les digo que esta Liga Master Va a ser dificilísima Pero me gusta Me gusta el desafío Bueno, por el momento No funcionó mal No quiere decir tampoco Que jugar con un medioambista Central defensivo Y adelantar a los otros Juegue mejor Simplemente Quiero probar A ver si puedo tener Un poquito más de juego Es verdad Vamos Bien Saque Arriba Lástima, Bernard Guarda Es muy difícil Es muy difícil Vamos Falta espíritu también Es una realidad Bueno, 1 a 1 Dale Dale Y si tengo el Podés hacer otro Vamos Aguanta la presión Qué bien Usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y quedar en posición Clara para rematar Ningún defensor Lo pudo parar Y ahora Lo están lamentando No, era para Bernard ¿A quién le das el paso? Se reanuda el encuentro Bueno Dale Nico Dale Nico Mira vos Todas me tapan Todas Todas Y la agarra la arquera Todas me tapan Todas 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 Y ahora Agarrate Catalina Bien Opa Le doy una patadita Ahí Nico Gol Gol Mira vos Tócalo Medio No Le quedó la pelota Vamos Bien Bien morocho Dale Dale Vamos Vamos el Lille Vamos el Lille Vamos Vamos Da la vuelta Ahí va No, no Me equivoqué Era el triángulo Bien robada Dale Vaya Bernard Vaya Bernard Vaya Bernard Esa es la más fuerte El pase ¿Por qué una masita? ¿Por qué una masita? Ahí Ok Vamos a sacársela Ahora ¿A dónde enviará el balón? Pelotazo largo Hacia el banderín del córner Gran jugada Va jugando por dentro Qué manera de sufrir A ver si nos queda una más Estaba recontramarcado La quería reventar Pero dije Vamos a intentar salir No Sacala Sacala Bueno No pasa nada Ya está Ya está Dale Bueno chicos Vamos a hacer un cambio Quedado en 10 Qué difícil va a ser Esta Liga Master ¿Quién tengo para poner? Poyet ¿Y algún extremo? No Voy a dejar a Bernard Porque niña que está Medio para abajo Ah, tenía Sí Lo puse a vencer ¿No? Bien Dale Cordil Vamos Rojo Vaya Bernard Abajo Ahí me gusta Dale 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 ¿Qué? ¿Cómo te comen? ¿Qué? ¿Cómo te comen? Se queda con la pelota No, ahora Hasta que no me lleguen a narco No se la saco Es imposible La juegan profundo Por afuera Que bien se demarcó Por afuera Tira al centro Con el partido empatado Y salta tan poco para el final Dale, dale Dale La posesión es importantísima Dale No pueden regalar la pelota Pica, nene Dale Va, nene le digo yo Nene, al gasi le digo Dale Vamos Lo barre fuerte Bueno chicos Nuevo empate Bueno, espero que sea un empate La juegan larga Cerquita del córner Abre bien el balón La abre al sector izquierdo Buen pase Centro al área Se tira en paloma Puede ser Bueno, decí que no hay ni que decir Chicos, nuevo empate Nada Hay que seguir Hay que seguir Ya les dije Que iba a ser muy difícil La Liga Master Pero me gusta Me gusta el desafío Bien Bien, bien, bien No jugamos mal No jugamos mal Demasiado bien con el Lille Lástima porque Bueno, podría haberse una victoria Estamos nueve ¿Eh? Ven Estamos adentro de los nueve Hay que seguir Hay que seguir Pasito a pasito El empate no está mal tampoco Aumenta su tentativa Perfecto Luis Araujo Entró una habilidad malicia Bien, tengo que fijarme El entrenamiento de habilidades Eso también es importante Ahora lo vamos a chequear Y chicos Vamos a estar ahora Con la Copa Francesa Vamos a jugar este partido Que bueno La Copa Francesa Hay que aspirar Por lo menos Avanzar de ronda No voy a decir Que sale campeón Pero vamos a intentar Avanzar de ronda Negociaciones ¿Qué tengo acá? Casa talentos A ver Ajá, interesante Jugadores a seguir A ver 26 años Schurman 20 años de holanda 31 37 34 Este me interesa ¿Eh? Tiene mucha velocidad Aparte Vamos a pedirlo A ver si me lo dan Ah, tengo muy poco presupuesto Bueno, vamos a ver Capaz me lo dan o no A ver ¿Qué voy a mostrar? Bueno, vamos a mostrar que Estamos en leyenda Como hago en todos los videos Ahí está 7 minutos Se vio, ¿no? Sí Perfecto Y vamos a ir al siguiente partido Chicos Vamos a enfrentar ahora ¿A quién era? Uy, ya me olvidé Al Dijón Que no sé si es de la Debe ser de la segunda división Seguramente Bueno Vamos a intentar jugar Con la formación Que jugamos hoy Que no estaba mal, ¿eh? No, no No estaba tan mal Me gustaba El tema es que lleva tiempo Por ahí Ah, tengo un A Cierto Que había traído ese jugador Esto lo voy a dejar afuera Porque está medio cansado Vamos a poner al pibe Vamos a darle chance Aunque me baja el espíritu No importa Voy a darle chance Sanyang A este partido Bueno, Thiago está bien Los defensores Creo que está bastante Grande Que voy a dejar en el banco ¿Quién más? Tengo el Isaraujo La telé por izquierda Ah, me habían puesto Que ponga Alonso Bueno, vamos a ponerlo Ahora que me acuerdo Voy viendo nombres Y me voy acordando ¿Algún otro me habían dicho? No Ponce Luis Araujo Ah, Thiago Maia Tengo Me he olvidado Bueno Vamos a poner ahí Thiago Maia Perfecto Y el capitán Se lo vamos a dar a Bueno, creo que el arquero Es el más grandecito El resto no tiene nada Ah, no miré El entrenamiento de habilidad Bueno Lo voy a hacer en el Cuando termine el partido Chicos A ver, a ver Al azar Y al azar Perfecto Esperamos ganar en este partido Y avanzar en la copa francesa Como les digo Me gusta la leyenda Me gusta Me gusta porque es muy difícil Y nada Es la idea Obviamente Estamos jugando con el Lille Que tiene de media 73-74 Contra equipos que por ahí Tienen 80 Y le hacemos partido Cuesta bastante Pero bien El Toulouse creo que era un rival Un poquito mejor que nosotros Hola amigos del fútbol Bueno, estamos Debutamos en la copa francesa Frente al Lijón Se nos dará hoy Vamos team Vamos equipo Dale Bueno chicos Seguimos Pequeña pausita Toda una llamada por teléfono Y ya estamos Copa francesa Vamos 5-4-3-2-1 Dale Vamos el Lille Vamos el Lille de Bielsa Que viene mal el Lille En la vida real Yo lo banco Bielsa Lo banco a muerte Vamos Me gusta esto Upa Como te marcan Hijos de mil Yo quiero meter presión a veces Pero quedo muy mal parado Bien Obviamente Nada que ver Marcar online Que marcar acá Es mucho más difícil acá Me gusta esta Es buenísima Es buenísima Dale Morocho Para el arco Morocho Bien, bien, bien Había que definirla Podía tirar el centro Pero había que definirla Buena, buena jugada Vamos Bien Me gusta Ah Justo se dio vuelta Tato ya está nuestra Tranquilo Uy Casi, casi Casi la perdemos Vamos Guarda Ahí va Ahí lo maté Lo maté Lo maté con el paso Pensé que iba a ser más largo La robamos La robamos No Dale Cambiame lateral Siempre más en la misma Quiero cambiar lateral Porque sigue Me hace más Guarda Uy Bien Atento Mirá el querido Tranquilo Tranquilo Qué caballo La Berni Sacá de tarjeta Por favor La Berni Mirá la patadita Que me dio Encima el delantero Pibe Que no me lo lesione Que tiene futuro Siempre pasa lo mismo Si la patada la doy yo Me saca roja Prácticamente Pero claro Como es al revés No pasa nada Tranquilice Esta vez se salvó de la tarjeta Pero está En la córnea Es buena Uy Qué poquito Dale Dale Bomba Está bien Está bien Hay que definir Hay que definir No, terminar las jodas Eso quería decir Arriba La ganamos La ganamos Bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vaya, vaya Dale Dale Qué, me mató Me mató en la marca Buena, Nene Es buena Llega Ahí está Qué Casi gol en contra What the fuck Casi gol en contra Bueno Se viene el Lille Se viene el Lille Estamos cerquita del gol A ver si se nos da Tocala ahí Muy buena Está ahí tocando Es buenísimo Mirá vos si pasaba Ay, si pasaba esa Era el pase largo ahí Tirar al centro Capaz que era gol Capaz Uh, arquerito, arquerito Bien No, arquero Pero ¿Por qué no lo agarró? Le va a pegar La verdad Se vuelve decepcionado Le pegó muy mal Qué problema tengo yo Con los arqueros Díganme chicos Qué problema tengo Sommer Este en Llama Después, no sé Tuve tantos arqueros Que ¿Se acuerdan los Black? Bueno, Black Después terminó Salvándome las papas Pero al principio también Le había agarrado De la pecheza encima Estaba complicadísimo 33 minutos Bueno, a ver Wow Por arriba Ahí va No me responde No me responde Tiro el amave Cuando engancho con el análogo No lo hace Bueno Acá es correr como tonto Porque nunca le puedo sacar la pelota Hasta que no llegan al área No se la sacas Es así Ahora va a jugar por afuera O por adentro Bien No cobres penal Por favor Se la saca de encima Lástima Bueno chicos Terminado el primer tiempo Cero a cero Dos tiros al arco tuvimos Cinco iniciales Se ha terminado el primer tiempo El Lille No pudo abrir el marcador No No podemos A ver si podemos dar la vuelta acá Sí, eso es verdad Mucha paridad Entre ambos equipos Vamos Alguien le salga Le juro Le juro que la había adentro Cuando tocó la red Bueno Tampoco Claro dominador Hicimos un primer tiempo Nomás La segunda mitad Eso sí Van a tener que ser muy pacientes Y no desesperarse Porque ahora El tiempo empieza a jugar Es increíble Bueno De ya que el pibe Por el estoy pidiendo mucho Pero No puede ni aguantarla Bueno No hace la vuelta Es buena Bien Me gusta Me gusta Puede haber chance de gol Puede haber chance de gol Ahí está Qué lástima Una jugada que hacemos Como la gente Hay algo interesante El equipo No está presionando Tanto como imaginábamos Está como A la expectativa Bueno Está claro Que no deben querer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno instintivamente Se abalanza sobre la pelota Bien No Ahí va Oportunidad de gol Tuve una mala suerte Yo con los rebotes No debió haber sido Nada fácil Para el arquero La leña Bueno Se abre Antes de que llegue La pelota Ya tiene un hombre Permanentemente encima Buscan forzar el error En esa zona Para evitar Que la pelota circule Esa presión Alta Siempre es ventajosa No Pensé que íbamos adentro No importa Dale No es muy difícil Es muy difícil Entrar Marilla para Maia Bueno Esto creo que va a la largue Van 67 Falta Pero si empatamos Vamos a la largue Bueno Bien Bien Está bien el pibe Ay Lástima que no dejé Al otro Bueno Yank se me murió Va a entrar Bernard A ver si me salva Las papitas Bernard Mi jugador favorito Con un bolsito quizá Se viene una modificación Hay un jugador Sobre la línea Listo Para ingresar Al campo de juego El Lille Realiza dos variantes juntas Va a ser interesante Ver si los jugadores Alteran el funcionamiento Del equipo De forma sustancial Dale Dale Nico No me sale una Uy ahora Agarrate Catalina Es lamentable O sea Hay que decirlo Yo tengo un problema Con los arqueros Tengo un problema Es una realidad Bueno Tampoco era tanta La diferencia Dale Yo digo que No tengo suerte Creo que es Se resume en eso La palabra A ver Si Bueno Puedo conseguir algo No sé Que vaya a cabecear este ¿Quién le pega bien? Werner Vamos Gol Vamos Buenísima jugada Bien bajada Vamos Muy bien Muy bien bajada Ahí Y bien definida Vamos 1-1 No puede ser No puedo quedar afuera En la primera ronda Sigue el partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar A muchos equipos A ver que tenés cuidado Guarda Dale 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 Bien Bien Eh Eh Se veía esa pelota Vamos Mira vos que lástima Dale Si la recupero Bien Ahí la recuperabas Venía la contra Por favor Amigo Así no se puede Hermano No Así no 81 Oh dios Jugando con fuego Dale Medio Vamos Vamos Pícame 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 Ay Lo quedó justo Dale Dale Ahí va Mira vos Ahí está el rebote Otro disparo Ay Qué lástima Se fue muy arriba del arco Encima Todas le rebotan Quiero patear el arco Todas le rebotan Lo había marcado al defensor Todo Muy bien Tenemos una modificación más Oh Se pone vibrante el final Eh Vamos Oh Esos pases que mete así No Que no patee Que no patee Oh Bien arquerito Manera de sufrir Yo nací para sufrir Uy Acima de la última No seas malo Dejame ir a la larga El juez Bueno Un as Se va a ir aplaudido Porque hizo el gol Va a entrar Paulette 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 Como se diga Que se yo Bien Y ahora sacala Sacala Bien Bueno chicos Vamos a la larga Qué definición Ahí va Oh Dale Va Mónico Va Mónico Ah El Pedro Podesker Me la hizo al revés A ver si ganamos esta No Vale Siempre Siempre Más en la misma Bien Vamos 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 No quiero ir a penales Lo único que pide Vamos Yo digo ¿Por qué no la sacan? Ahí Eso Hay que sacarla Ahí Mónico 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 No, no llega Arriba Arriba Sácalo Saque 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 Si quiere ganar Vamos a poner medio Vamos Toda Ahora sí quiero penales Creo que quiero los penales Por cómo se está dando el partido Vamos 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 Que no jueguen Que no jueguen Guarda Ya La venía viendo Dale Sacala Por favor Dale Me gusta Me gusta la jugada Que se gestó Vaya Nico Mira, boludo Que me sacó el arquero Ah, es increíble Y vaya Y vaya Y vaya Y vaya Y vaya Vamos Vamos Ahí Sigue abriendo Dale No, no me responde Ahí se traba Y no, no No me responde Quiere enganchar para afuera Dale Dale Ah, qué manera de sufrir Encima todas las A ver Cómo lo explico Todos los ataques Me llegan al área No se la puedo sacar No se la puedo sacar Es imposible sacársela Penales, chicos Algo que no quería Pero bueno Primera serie de penales En Liga Marte A ver, mirá Iguales Ocho tiros Ocho tiros al arco Los dos Cinco que fueron Al Rectángulo Digamos Y a ver Quién batea los penales Qué presión Ahora Bueno En llama Le pega bien Vamos a ponerlo acá Por si faltaban emociones Aguanten Corazones Aguanten ¿A dónde vas? Quédate allí No te muevas Porque se vienen los penales Bueno Y el resto que sea lo que Dios quiera Vamos Ok Bueno chicos Primera serie de penales ¿Qué pasará? Vamos Lid Vamos Lid Hay que pasar Aguanten Corazones Aguanten Porque esto no será apto para cardíacos Aguanten Corazones Aguanten Vamos Dale Bernard ¿Dónde le pego? Bueno Por ley El zurdo Perdón El diestro Vamos abierto Bueno Vamos Vamos Primero adentro Dale 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 Bien Bernard Vamos muchachos Vamos Sí Ya lo sé Vamos Y llama Vamos todavía Vamos Gol Gol Vamos 2 a 0 Ojo que atajo esta Y le ponemos eh Está nervioso Está nervioso Está nervioso Ah Bueno este va cruzado eh Vamos Dale Nico Gol Bien Nico Vamos todavía Vamos El carito Sí Vamos Engema Uno más Uno más Se define acá La pico La pico Olvídate Olvídate Vamos 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 todavía Vamos Lo merecía Lo merecía Qué manera de sufrir Chicos Qué difícil Pero bueno Está bueno Está bueno que sea así de difícil Tranquilo muchachos Este triunfo vale oro Pero todavía Bueno estamos en la siguiente fase de la copa francesa Recién pasamos la primera Con un equipo de la B Va a ser Este Literal Un dolor de parto va a ser esta Liga Masta Sé que soy repetitivo Le digo varias veces Pero es lo que me pasa Bueno A ver Quién nos tocará en la siguiente fase El Olympic de Marsella Bueno Creo que se termina la copa francesa En caso de pasar el Nantes Y el Stade Bertoiz El París viene por arriba Mejor Y después Nada Nada chicos Contento porque estamos en la siguiente fase de la copa francesa Diego Maya está mejorando Voy ahora a entrenar la habilidad El Destructor Bien Perfecto Perfecto Me gusta Y ya en el próximo capítulo se nos viene El Stade Maler Y otro partido más De la Liga Que lo vamos a ver ahora De la Liga de Francia No la Liga Porque la Liga es España Quiero ver el tema de El Entrenamiento Acá Pero de habilidad Hay una habilidad Que la quiero entrenar Que es este Ah no tengo ninguno Tiro con empeine Es el tipo del tiro del Cristiano Ronaldo Que le pega sin efecto Lo quiero entrenar en algún momento ¿Qué necesito? Balón parado 80 Super Ah Perfecto Necesito algún jugador bastante bastante bueno Bueno ¿Qué podemos entrenar? Rebote interior Amado por detrás y giro Bueno Vamos a entrenarnos a Bernal Con esta habilidad Perfecto Bien chicos En el próximo capítulo Entonces se nos viene Ah ¿Qué pasó acá con mis jugadores favoritos? Ah Los números de Bernal Siete partidos Dos goles Buenos números Buenos números Por segundo extremo por izquierda Yo lo que quería ver Es que se nos viene Vamos a ver ahora en el calendario Vamos a enfrentar Al Stade Maler Y después vamos a enfrentar Al Paris Saint Germain De visitante Uy Esto puede ser violada histórica Chicos Bueno Como siempre les digo Likeazo Apoyen esta serie chicos Gracias por vernos Y nos vemos En el próximo video Obviamente Como más Liga Master Con el Lille ¡Suscríbete al canal!